Ahí están las dos riendas. ¿Ese es el que trae a Manzano en dos riendas? Oh, está bien. Ahí está ya trabajándolo. Perfecto. Wow. Ya, está bien. Se ve que va a salir un buen caballo. Nomás al trabajarlo. Lo van a hacer para calar. ¿Está, compadre? Sí. Para calar. No, no, compadre. ¡Mam! No, 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 eso es ok. Es la que se quería subir. ¡Súbase! No, eso es ok. Ahí viene la doña yaguelica 52 para montarle. Yo paso. Que la rodilla no me ayuda a mí. Ya, ya, güey, déjela rienda. Sí, me acuerdo que me traigan dos riendas. Entra acá, mira. Mira. Sí, pues. ¡Alberto! 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 ¡Hola! ¡Ahorita la doña yaguelica 52 para subir el caballo! ¡Ahorita la doña yaguelica 52 para subir el caballo! ¡Mam! ¡Mam! ¡Hoy luego! ¡Hoy luego! eso es el trabajo ya tienen las manos wow, mira el arse wow, hi brad ahí esta mamacito hi tío he's the brother ve, ve, ve ve, ve, ve ve, ve, ve ve, ve, ve ve, 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 ve ve, 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 ve ve, ve, ve ve, ve, ve ve, ve no importa andar junto con el caballo, se ve cuando quiere seguir este hacia el otro